Porque uno está pendejamente condicionado. Yo le voy a responder con algo que me dijeron a mí, y me lo dieron por aquí. Cuando alguna vez dije algo, ni siquiera lo dije, lo escribí, sobre la situación de Shakira, de cómo ella que dona colegios, que es tan increíble como a ella, le es alguien infiel. Y alguien me puso lo siguiente, es que nunca ha tenido que ver con nuestros valores, sino con los de ellos. Pero uno está tan condicionado que cree que si uno se porta bien, si uno hace todo bien, todo como es, entonces se gana que no te sean infiel. No, señor. La fidelidad del hombre se compromete cuando éste tiene éxito, y la fidelidad de la mujer se compromete cuando fracasa. Sí, pero también la fidelidad es autocontrol. Antes de comenzar con el video, déjame decirte que en las inscripciones al curso gratuito el ABC de la comunicación ya se encuentran abiertas, así que te dejo el link de este mismo en la descripción de este video y en el comentario fijado. También es importante que me sigas en mis redes sociales para que te enteres un poco más de cómo va a ir, en qué día se va a realizar, etc. ¿Estás cansado de tener relaciones tóxicas que afecten a tu bienestar mental y que se basen en el retraso emocional? ¿O alguna vez te has preguntado por qué el patrón de escoger a tus parejas siempre resulta ser el mismo tipo de chica tóxica? En este curso sabrás el por qué y te brindaremos las herramientas necesarias para que puedas tener una vida más saludable a nivel de salud mental, comunicándote efectivamente y asertivamente con las demás personas. Recuerda que este curso está orientado para la mejora en general de tu vida y que las habilidades sociales no son para levantarte minitas, sino para que tu vida profesional, personal y sentimental mejoren, de tal manera que levantarte minitas simplemente sea un resultado por añadidura o un efecto colateral del aprendizaje de este taller. No te pierdas esta oportunidad única para mejorar tus relaciones a nivel general. Te recuerdo que es gratuito. Así que escríbete ahora mismo y te espero en el curso de habilidades sociales el ABC de la comunicación. Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de la Escuela de Redpiller. En esta ocasión traigo a un ser de luz que ya está cerca o ya pasó el muro, me parece a mí, que está dando un consejo o bueno, está dando un desahogo acerca de la fidelidad. Y bueno, vamos a pasar a verlo y por supuesto a puntualizarlo. Bueno, yo vengo a desahogarme porque sé que no soy la única. A ver, a Emily Ratakowski, no sé cómo se dice bien ese apellido, le fueron infiel y por eso se está divorciando. Esta mujer despampanante, increíble, hermosa. A Shakira le fueron infiel y por eso se está divorciando. Una mujer exitosísima que ha roto paradigmas, que le tuvo dos hijos y se fue a vivir a Barcelona inclusive por la carrera de él. Y mejor dicho, una cantidad de cosas. Y uno como mujer inmediatamente piensa, pero ¿cómo a ellas, que son tan despampanantes, tan increíbles, cómo a ellas les fueron infieles? Es decir, ¿qué queda para uno? Uno piensa en eso porque uno está pendejamente condicionado. Yo no voy a responder con algo que me dijeron a mí y me lo dieron por aquí. Cuando alguna vez dije algo, ni siquiera lo dije, lo escribí, sobre la situación de Shakira, de cómo ella quedó en un colegio que es tan increíble, cómo a ella le es alguien infiel. Y alguien me puso lo siguiente, es que nunca ha tenido que ver con nuestros valores, sino con los de ellos. Pero uno está tan condicionado que cree que si uno se porta bien, si uno hace todo bien, todo como es, entonces se gana que no te sean infiel. No, señor. La fidelidad no es un pacto que uno hace con la otra persona. Es decir, si tú puedes serle fiel a él a pesar de que se quede calvo, que si se queda sin trabajo, que si las cosas están tan mal, si tú eres capaz de serle fiel a él porque tienes un compromiso con él, entonces él te... Bueno, son palabras fuertes, pero que se quede calvo y que se quede sin trabajo. Bueno, hay mujeres que sí te dan como ese beneficio de la duda en que te quedas sin trabajo y a ver cómo te paras, porque a veces puede ser un test para ver cómo tú reaccionas ante esa situación. Testean tu resolución de conflictos, testean cómo puedes resolver aquella situación. Pero habrá mujeres que a la mínima de cambio pierdes tu trabajo, hasta luego, fuiste. Y sí que la fidelidad tiene que ver algo con los valores, sí, pero la fidelidad en sí puede ser más relacionada con el autocontrol. El control o ponerle como un límite a la naturaleza humana. Es decir, los hombres tendemos más a ser polígamos, pero cuando estamos en una relación podemos otro controlar eso. Las mujeres también podrían hacer lo mismo, es decir, controlar su hipergamia. En algunas también tiene que ver con su forma de ser y su personalidad, en otras no. Sin embargo, hay algo que me hace ruido del discurso de este ser de luz, que ya parece ser que pasó el muro. Este desahogo ya lo tiene ahora claro. Es muy probable que lo tiene claro después de que ya ha golpeado el muro. Y habría que ver cómo pasó en su juventud. Quizás le fueron infiel, pero también ella pudo haberlo sido. Sí que hay un poco de doble moral. Además que ya está suscitando solamente el caso de Shakira de la actualidad. Cuando muchos sabrán que Shakira le fue infiel a otro hombre para irse con Piqué. Y más allá de lo que puedan ustedes decir, por ejemplo, que fue el karma o que se lo merecía, o porque Shakira ya era una mujer que pasó el muro y bla bla bla, sí que hay cierta doble moral en este discurso. Porque, bueno, tenemos en cuenta que a cualquiera le puede pasar. Pansó con Maluma, por ejemplo, y la chica de Maluma le fue infiel con Neymar, si mal no recuerdo. Y también el caso de Will Smith. Es decir que nadie está exento de que le pongan los cuernos. Obviamente si te metes con una mujer que está mal de la cabeza sumado a la naturaleza femenina que es inherente a ellas, es decir, la hipergamia, pues esto es una bomba de tiempo como he mencionado en vídeos anteriores. Sin embargo, teniendo en cuenta que son hipergamas, habrán mujeres con personalidades distintas, que sí te dan esa chance, digamos, para testear de qué estás hecho. Si puedes salir de ese conflicto, es decir, te quedas sin trabajo, etc. Sin embargo, tan compromiso como tal, pues no lo veo de esa manera. Porque a ver, si así fuera, si solamente tendríamos en cuenta hablar de compromiso, evidentemente, esta mujer, por más y más que el hombre fracase y fracase y fracase y vaya de mal en peor, y este hombre se siente en su hogar y no haga más nada que solamente rascarse los huevos y ya está, y no quiera trabajar, no quiera hacer nada, o simplemente pasa por un estado de depresión donde no es productivo, no está bien consigo mismo. O en el peor de los casos, que de repente pierda una extremidad, por ejemplo, y eso le impida trabajar. En ese sentido, hay muchísimos casos que se han reportado de mujeres que han abandonado a hombres después de un accidente por dejar de ser productivos, por ejemplo. Porque obviamente esto a su hipergamia le está diciendo, oye, cuidado, este hombre puede dejar de ser funcional. Es un ejemplo y nada más. No es que su hipergamia actúe como una vocecita. Entonces, en ese sentido, hay dos escenarios. Habrán mujeres que pueden hacerse cargo de la situación en el caso más extremo que les acabo de plantear, o si eres ese hombre que simplemente cayó en esa mentalidad de fracaso para dejar de hacer todo y dejar de ser productivo, pues ella no lo va a tolerar, al fin de cuentas. También dependerá de su autoestima y entre muchas otras cosas. Sin embargo, lo que trato de dar a entender es que habrán mujeres que a la primera de cambio dejes de ser productivo y hasta luego. Como habrán mujeres que pueden testear a través de eso, de esa situación quiero decir, si puedes salir adelante a través de todo esto. Resurgir de las cenizas y estar bien contigo mismo después de ese evento o después de esa problemática que tuviste. Tienen que hacer lo mismo por ti. Pero uno a veces piensa, porque así nos criaron y nos lo han dicho, que es que si uno se deja caer, entonces es como si él tuviera el derecho de ser el te infiel. Entonces, si uno se sube de peso, o entra en una enfermedad, o te va mal en el trabajo. Entonces, merece meterte los cuernos. No es que se trata de que lo merezca, simplemente tenemos el punto de vista por una parte de la biología y por otra parte de la psicología. También de la sociedad, porque imagínate que la madre de este ser de luz da cuenta de que ese hombre deja de ser productivo, se va quedando calvo y etc. ¿Qué le va a decir? Oye, ese hombre no te conviene porque simplemente es un hombre calvo, mayor y de repente no trae tanto a la casa. Pasa. También es un factor social a tener en cuenta. Ahora bien, a nivel biológico o un factor biológico, la hipergamia le va a estar diciendo, como una vocecita, que se entienda el ejemplo nada más, ese hombre no es mi mejor opción. Ahora, a nivel psicológico, incide mucho el tipo de personalidad. Por ejemplo, lo que te decía, no es lo mismo una mujer que te dé la chance para ver eso, testear, como una mujer como Alexandra Chávez, que a la mínima de cambio. Hasta luego, hermano. No, señor. Esto es un pacto entre dos. Y no tiene nada que ver si eres lo suficientemente flaca, exitosa, necesitosa. No, es un pacto entre dos. Y tiene que ver con él, con los valores de él y nada que ver con los tuyos. Y punto. Y punto. Vale, también tiene que ver muchísimo con cómo sea aquella mujer, ¿no? Si a largo plazo decides tener una relación, también habría que evaluar su personalidad, ¿no? Para tener una relación, digamos, sana, que se pueda acomodar a tus objetivos, que pueda formar parte de tu vida, que le venga bien a tu vida, etc. Y para eso está el taller de habilidades sociales gratuito. Para que puedas tener autocontrol, para que puedas aprender a decir que no a lo que no necesitas, para que puedas ser capaz de resolver conflictos para ti mismo y que por añadidura, los seres de luz te perciban como un hombre que resuelve. Que ante una situación es resiliente, por ejemplo. Y eso no solamente con las minas, sino ante el contexto social en general. Partiendo de la base de que te está haciendo un hombre mejor. Es decir, para ti mismo. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado, espero que te haya aclarado. Y si es así, por favor, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. De esta manera, así te enteras de todo el contenido que está por salir. No te olvides de seguirme en mis redes sociales. Recuerda que hay un podcast que perfectamente podría ser otro curso gratuito. Y no siendo más, nos vemos para un próximo video. Cambio y corto. ¡Gracias! 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 Gracias.